Ojitos mentirosos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacito Pero tu mentira es la noche Obcuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me miren Su tierna mirada me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Poquitos mentirosos no me miren Su tierna mirada me enloquece Es que tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Y mi corazón se hace pedacito Gracias por ver el video.